La opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Matrimonio Igualitario sacudió el país y le dio un giro inesperado a la campaña electoral. Las aguas de la política nacional se mueven al ritmo de conceptos como provida, ideología de género y valores costarricenses. Hemos sido testigos de cómo, asumiendo una actitud irresponsable, algunos candidatos han aprovechado esta coyuntura para presentarse como grandes devotos y paladines de lo que en teoría significa el ser costarricense. Mezclar la política y la religión era el único ingrediente que faltaba para terminar de degradar el ya maltrecho sistema de elección y de paso distraernos de los asuntos urgentes que necesita atender nuestro país. La opinión de la Corte nos dejó al desnudo. En una esquina, los defensores de su fe por encima de cualquier otra consideración y en la otra, quienes ven en la religión un obstáculo real en la lucha por la defensa de los derechos humanos y de las minorías. Los unos abogan por un Estado laico, mientras los otros no dudarán en emitir su voto basados en los mismos criterios que usarían para designar al pastor de su iglesia o al sacerdote de la parroquia. La dimensión del sisma creado es tal que se nos cayó la careta. Al final no éramos tan progresistas, ni tan pacíficos, ni tan civilizados. Los discursos de odio han inundado las redes sociales llegando a las calles y sirviendo de base para dictar las líneas de programas de gobierno y la propaganda incendiaria de los veletas. La batalla librada nos devuelve a épocas pasadas y a un nivel de confrontación incompatible con un país cuyo modelo democrático es ejemplo en la región y en el mundo. Es el futuro de Costa Rica lo que está en juego. Y esto no es solo un asunto de fe. La elaboración de políticas públicas que suplan las necesidades y aspiraciones de toda la población requerirá de mucho diálogo, madurez y capacidad para lograr consensos que nos permitan ser de verdad lo que con tanto orgullo pregonamos. Pura Vida. Pura Vida.